Y escucha como suena, suena, suena Que lo supera, que lo supera Che te digo che que estoy chequeando la movida Te estoy contando que esta es mi vida Yo nací como pobre y como pobre viviré Yo crecí aquí en mi barrio y en mi barrio moriré Es por eso que te digo que tu vida y mi vida se parecen Se parecen, se creen y se merecen Estoy hablando para el borracho, para el negro, para el pantame Para el guacho y para el guacho Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Son guacho como yo, quien nace de lo fuerte Que vive de lo fuerte y quien nace de la muerte Así soy yo, igual que vos Puro alcohol, puro puente y muy muy fuerte Es por eso que te pido sin malicia, sin codicia y sin prisa Hacer la vuelta a la verdad, te estoy bardeando sin piedad Esto es mi pura realidad y no te voy a chamullar Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Como pobre viviré, como pobre moriré Con un paso volaré hasta el amanecer Y como por él viviré, como por él moriré, con un paso volaré hasta el amanecer Son guachos como yo, que nacen de lo fuerte, que viven desde lo fuerte y que nacen de la muerte Así soy yo, igual que vos, puro alcohol, puro cuete y muy muy fuerte Es por eso que te pido sin malicia, sin codicia y sin prisa, hacerlo aguantar la verdad Te estoy bardeando sin piedad, esto es mi pura realidad y no te voy a chamusar Como por él viviré, como por él moriré, con un paso volaré hasta el amanecer Gracias por ver el video.